¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a comenzar hoy con la alarma manifestada por la Asociación Chilena de Medicina Intensiva que hoy ha señalado que en nuestro país presenta una situación extrema respecto al recurso de camas críticas en los hospitales debido a la pandemia. La red se encuentra al 94% de ocupación con un aumento sostenido de pacientes COVID que requiere ventilación mecánica. Y claro, lo que ustedes ven también ya en la pantalla es la situación que hay en algunos hospitales, pero nos vamos a detener en lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso. El hospital Carlos Van Buren debió tomar medidas extremas para enfrentar la compleja situación que lo mantiene con una ocupación plena de camas, tanto COVID como no COVID. ¿Cuál es la situación? Se lo preguntamos a Consuelo Aguillón. Buenas noches. Es uno de los hospitales de la red asistencial de servicio Valparaíso Quillota y San Antonio más utilizados, lo cierto, acá en la región de Valparaíso. Y hasta ahora este es el panorama, un complejo escenario que vive la región de Valparaíso a propósito de esto que comentan, que es la emergencia realizada por el Hospital Médico Nacional. Medidas extraordinarias debieron tomar para enfrentar el complejo escenario por la pandemia durante lo que resta de marzo. Este centro asistencial suspendió la actividad ambulatoria del consultorio de especialidades para ampliar este espacio para los pacientes con COVID. Esta medida extraordinaria la debieron implementar para enfrentar la compleja situación producto de la contingencia sanitaria en este centro asistencial que tiene una ocupación plena de camas tanto COVID como no COVID. Es importante entonces recalcar esta situación producto de que no solo está en riesgo la atención a los pacientes que están contagiados con COVID-19, sino también aquellos que requieren otro tipo de atención. Se trata entonces del cierre de la actividad ambulatoria que realiza el consultorio a dosado de especialidades y algunas modificaciones en el sector del servicio de oncología, entre otras que van a mantener por lo menos por lo que resta de este mes de marzo. Cerrado entonces este consultorio de especialidades y destinado para la atención de las personas que están COVID positivas, producto de que está colapsado el sistema y en plena ocupación todo lo que tiene que ver con las camas orientadas a las personas contagiadas de coronavirus en este hospital que ya lo comentábamos es el más importante de la red asistencial de Valparaíso San Antonio en la comuna de Valparaíso.